El décimo segundo intercambio de semillas de Villa Ciudad Parque, que ya está instalado en la región y que ya promete ser un gran encuentro, un encuentro muy alegre, muy feliz, con el tema del agua. Agua como fuente de vida, una manera de visibilizar y de concientizar sobre esta problemática que nos afecta tanto local como globalmente también. Así que vamos a tener un montón de talleres que tienen que ver con el agua. Va a estar Fabián Carbia a eso de las 12 del mediodía, empezando con una charla de la magia, de la creación y el agua, seguido después por Raúl Montenegro, el biólogo que es presidente de la FUNAM, que va a estar también contándonos de la situación en el lago San Roque, acá en el dique Los Molinos también, y también a nivel global, cómo es la situación, qué está pasando y qué podemos hacer para solucionarlo. Y seguido a eso, también vamos a tener de visita a Jera Mezquida y a Víctor, que trabajan sobre el tema del saneamiento de aguas servidas domiciliarias, en lo que respecta a la responsabilidad de cada uno y cómo podemos aportar para cuidar de alguna manera tanto el ambiente como el agua desde nuestro hogar y desde la posibilidad que tenemos para alegar a las futuras generaciones un agua tan limpia y tan hermosa como la que recibimos o mejor ya a esta altura. ¿Va a haber también entrega de árboles nativos? Así es, vamos a entregar más de 150 árboles nativos, que el día de ayer estuvimos en Santa Rosa buscándolos en el vivero provincial. Creemos que parte de que esta agua es elemental para la vida tiene que ver con nuestra vida y con el monte nativo. Estamos en una provincia que tiene solamente el 4% de monte que nos ha quedado, entonces, bueno, la idea también es reforestar, ¿no?, porque somos vida y somos agua. ¿Recordaron entonces el horario y el lugar donde se puede, va a estar esta? Esto es en el semillero a partir de las 10 de la mañana durante toda la jornada y como siempre el eje fundamental es un intercambio de semillas, ya instalado, la gente, la mucha ya sabe qué es, pero el resto, para que sepan, es una jornada de encuentro donde además hay semilloteca, donde pueden traer sus propias semillas y llevarse semillas de hortalizas o de plantas nativas, se van a poder estar llevando arbolitos también, van a poder disfrutar del esmerado y agroecológico buffet y de las bebidas caseras, y todo es libre y gratuito, invitados todos los vecinos, aquel que tenga curiosidad en acercarse, en pasar un lindo día, incluso en terminar y hacer el cierre con nosotros, con la orquesta cuántica que va a venir a acompañarnos y a pasar toda esa hermosa jornada en el semillero, en Villa Ciudad Parque, mañana desde las 10 todo el día.